Por eso vamos a hablar con gente que es más inteligente que yo, para que pueda hacer un análisis sobre lo que está pasando. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Y ahora conclusiones, a debate, escucharnos. No lanzar una crítica por lanzar una crítica, sino cómo podemos salir de esta situación que nos afecta a todos los peruanos. Por ello vamos a conversar con Dardo López-Dolz, exviceministro del Interior, que además es analista político. Y vamos a ver qué análisis se puede hacer acá. Porque también han habido cosas buenas, pero han habido cosas que realmente están complicando al país. Señor López-Dolz, muchas gracias por atendernos en esta noche. Buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, ¿lo tenemos bien? Por favor, señor director. A ver, a ver si por favor pueden verificar ahí y me avisan, porque es importante contar con el doctor Dardo López-Dolz. Un hombre muy inteligente que ha sido viceministro del Interior, ¿no? Dice, la libertad de circulación, de trabajo, la libertad de cultos son derechos ciudadanos y no algo que el gobierno pueda repartir como si le perteneciese. En otro tweet nos dijo que la restricción de libertades con el pretexto del COVID-19 no son meras tonterías de una banda de incapaces. Son técnicas de manual para conseguir el avanzamiento de la libertad hasta domesticar la medida y comodidad de la Estado. Y después dicen que el duro soy yo. No han leído los tweets del doctor Dardo López-Dolz. Bueno, ahora sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, el presidente hizo un mea culpa al día 93, ¿no? ¿Cree que es suficiente? ¿Cuál es su análisis de la gestión de la emergencia de parte del gobierno, señor López-Dolz? Bueno, lo que ha hecho el presidente es reconocer lo que toda la población ya sabía, que no ha hecho, no ha estado a la altura. El análisis lo centro en tres puntos. El primero fue, es que no se puede pretender legislar desconociendo o no tomando en cuenta la naturaleza y las costumbres de la población sobre las cuales se legisla. El Perú es el Perú, no es Suiza, no es Inglaterra. Por lo tanto, si uno legisla para el Perú deseando estar en Suiza, pasa lo que ha pasado. Desde el primer día dije que una cuarentena prolongada era inmanejable. En un país en el cual 75% de la población económicamente activa es informal y es remunerada diariamente, necesita trabajar diariamente para poder comer. No le puedes prohibir salir a la calle en 90 días porque no va a cumplir, no está en condiciones de cumplir. Y se dieron una serie de medidas absurdas que ya a estas alturas no vienen al caso de repetirlas. Pero el restringir las horas para que la gente se concentre en determinadas horas para hacer lo que tenía que hacer, absurdo. Si no quiere que se concentre, dale más horas, no les concentre. Esta división por sexos, absurdas. Pero bueno, lo más grave no es eso. Lo más grave es que, ¿para qué se hace la cuarentena? La cuarentena se hace para ganar tiempo, para fortalecer el sistema de salud nacional. ¿Qué se ha hecho? Ayer hemos escuchado hablar de oxígeno recién. Si desde el principio sabíamos que es una enfermedad que ataca el sistema respiratorio, lo primero que se te ocurre es consumir oxígeno. 90 días y no hemos aumentado la capacidad de producir oxígeno, que es tan sencillo. Es absurdo. En un primer momento se sabía que se agarguen mascarillas y trajes de protección. No hubo ni para los policías, se han enfermado muchos policías, muchos médicos. Yo tengo amigos médicos, amigos policías que han estado enfermos. Porque no les dieron el equipo adecuado a tiempo. No era complicado, había. Era más caro, sí, pero más caro no está saliendo ahora. Era más caro que lo que antes, claro, cuando hay mayor cantidad de manada, el precio sube. Esa es la básica de la economía. Y si uno quiere derogarla, pues se va a dar contra la pared. Pero había. Y ahí. Luego, se sabía que iban a requerirse UCI. Y no se adquirieron los equipos a tiempo. Han pasado 90 días, más allá de palabras, palabras, palabras. 90 días de la emergencia, más la llegada del virus, más la advertencia de que esto iba a llegar al Perú, porque teníamos las noticias de comienzo de febrero de lo que está pasando en Europa y en enero y China. Le voy a decir, en febrero yo tuiteé reclamando airado porque el embajador de China estaba amenazando al gobierno peruano por no tomar ninguna medida. Y le hicieron caso. No tomaron ninguna medida y miren cómo estamos. Nos preventamos. Nadie hizo caso. La advertencia interna ya estaba desde enero. El virus estaba dando hueles en diciembre. Ha sido una respuesta tardía. No ha habido respuesta adecuada. No se ha equipado a tiempo. ¿Para qué nos han encerrado? Nos han quebrado el país, han quebrado a muchas personas que han quedado en la pobreza. ¿Para qué? Para nada. El presidente sale en sus conferencias de prensa o en sus alocuciones diciendo que estas medidas han salvado al pueblo peruano. ¿Usted considera que ello no es así? No, no es así. ¿Qué ha pasado? Nos han encerrado para equiparse. No se han equipado. Se han demorado dos meses en darse cuenta que necesitaban UCI. Se han demorado tres meses en darse cuenta que necesitaban oxígeno. No se la ha equipado. Y hoy día, yo le pregunto al presidente o al gobierno cuántas de las vacunas que están por producirse se han reservado ya. Yo entiendo que la Comunidad Europea ya reservó, Estados Unidos ya reservó, Chile ya reservó. ¿Y nosotros qué? ¿No ve las noticias? ¿No ve ese internet? ¿Cuántas de las medicinas que se requieren para tratar lo que ya está aprobado, que funciona, se han comprado? Hubo toda una laraca. ¿Y quién tiene el 60% del mercado de farmacias? El Estado, entre el Seguro Social y el Minsa. ¿Dónde están las medicinas? No hay. Hay que comprar las caras porque no hay. Entonces, ¿para qué nos encerraron? No ha salado nada. Claro, es muy fácil decir. En una epidemia lo que ocurre es que al principio se mueren los más negros, los más frágiles. Y después ya se murieron todos los que se iban a morir. Y empieza a bajar. Pero hay un tercer punto que es crucial, porque quiero hacer mención a un caso exitoso, que es Guayaquil. Todos vimos las escenas en la calle de la gente muriéndose en las calles. ¿Y qué hizo el gobierno de la ciudad? Convocó a la empresa privada. Y hoy día, Guayaquil es un caso de éxito. De una ciudad que estaba al borde del desastre. ¿Por qué? Porque la capacidad de gestión privada ha demostrado ser mil veces superior que la estatal. Así es, la gobernanza. La gobernanza. Al día 93 está recién hablando con las empresas. Cerró todo. Ahora, acá hay un tema de libertades, señor López-Dolz, con respecto a que el ministro del Interior se siente muy cómodo con el toque de queda. Se solucionan los problemas de inseguridad. Usted ha sido viceministro del Interior. ¿Y cuánto se debe invadir o restringir la libertad de la persona de circular ante problemas que tenemos y que son claros? La inseguridad ciudadana es un problema. Entonces, hay que mantener estas restricciones. Ya les acomodó, pues, también las restricciones y está la excusa perfecta. ¿Usted cree en las libertades, en la libertad que yo puedo tener de movilizarme, o cree que es mejor las restricciones para proteger la integridad de las personas? A ver. A ver. Porque nada de eso sirve si te matan. Me parece gravísimo que el gobierno reconozca incapacidad de protegernos y nos quiere encerrar. Es muy fácil. Yo te encierro. O sea, una declaración muy graciosa a inicio de la cuarentena en que decían que se ha reducido la delincuencia porque se ha desplegado la Fuerza Armada. O sea, es gracioso. No había a quién robar. El delincuente no le roba al aire, le roba a las personas. Pero ahora, sí es cierto que la delincuencia ha aumentado, pero no se puede encerrar a las personas porque hay más delincuentes. Entonces, castigar a la víctima, no al victimario, no tiene ningún sentido y es gravísima. Es una declaración, sería una declaración de fracaso absoluto del gobierno, que no puede cumplir la función esencial, primaria, por la cual existe el Estado. Es inadmisible. Correcto. Bueno, esperemos que realmente las cosas cambien. ¿Usted cree, ya para finalizar, que hay oportunidad de cambio? ¿Cree que a partir de esta mea culpa, esta autocrítica que ha hecho el presidente el día de ayer, este gesto de repente con la CONFIEP, se pueda mejorar, se puede establecer una gobernanza? Para lograr eso se puede hacer con este gabinete, hay que cambiarlo. ¿Cuál cree que sea la salida? Porque todos estamos en el mismo barco, señor López-Dolz. Unos con mayores recursos, otros en tercera clase, como en el Titanic. Bueno. Con pocos barcos para salvarnos, encima. Todos los tontos y los locos pueden pretender tener que resulte un gabinete que no ha resultado. Es decir, la capacidad, la visión, el sesgo ideológico que ha generado este desastre no va a cambiar. Vemos que las decisiones del Ministerio de la Producción, que en realidad lo que están haciendo es dificultando el reinicio de las labores, porque ponen unos protocolos costosísimos e imposibles de cumplir. Correcto. La forma como ha reaccionado el aparato de salud del Ministerio de la Producción ha sido desastroso. Me da muchísima pena, porque es un sector en el que yo trabajé año y medio, me da muchísima pena ver el bajo nivel profesional de este ministro. Bueno. No me explico por qué llegó ni siquiera al ascenso como suboficial, porque no va a la talla. ¿Cómo ha llegado a ser ministro? No lo sé. Pero la gente está moviendo. O sea, a la gente, al profesional se le juzga por sus resultados. Y este gabinete no ha dado resultado. Me parece bueno que reciba finalmente a la empresa privada. Pero no solo que aporte, que done, que regale. Necesita la capacidad. ¿Por qué? Porque en la actividad privada todos nosotros lo sabemos. Si no hacemos algo bien, quebramos o nos votan. Entonces el privado aprende a reaccionar rápido. El funcionario estatal... Correcto. Creo que hubo ahí un problemita con la conexión. Yo le agradezco al doctor Dardo López-Dolz por habernos acompañado esta noche. Bastante claro y bastante escéptico también con respecto a los cambios que pueda tener este gobierno.